En el noroeste, el carnaval empieza con el desentierro de Pujiae, que es el diablo del carnaval. Primero se le hace una ofrenda a la Pachamama. Se le agradece por los frutos, por la fertilidad y la abundancia, y se le pide permiso para que deje salir al carnaval. En el carnaval se dice que el diablo anda suelto. Algunos dicen que baja de los cerros, otros dicen que es el sol, que viene a fecundar a la Pacha, la tierra. El diablo es el hombre común, que quiere divertirse y olvidar sus penas, y que disfrazado se anima a hacer lo que nunca hace. El diablo encabeza los carnavalitos de la comparsa, y es obligación que sea alegre. Hay que aprovechar, porque el tiempo de carnaval se termina, y entonces todo vuelve a ser como antes. El diablo encabeza los carnavalitos de la Pacha y los carnavalitos de la Pacha y los carnavalitos de la Pacha. Estoy contento con mi suerte Estoy contento con mi suerte Porque se ha muerto mi suegra Esa vieja condenada Domingo, lunes y martes Cucurí, madrugadora Miercoles se ha de acabar A las cinco de la mañana ¡Sóltame carnaval! ¡Sóltame carnaval! ¡Acaso porque soy pobre ¡Sóltame carnaval! 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 ¡Fuerza chilene! ¡Fuerte! ¡Muy muy fuerte ese aplauso!